¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper, súper emocionada de estarles grabando esto. Yo sé que les va a ayudar de bastante porque, escúchame muy bien, escúchame con mucha atención, esta temporada 2021, primavera-verano, la moda va a ser peinarse. O sea, se los juro, se los juro que la voy a peinar, o sea, yo de que soy una persona que no me gusta peinarme, o sea, siempre me ven así, o sea, 24-7 yo, así. O sea, ahorita traigo lo que había planchado, para mí esto fue peinarse, y casi siempre también lo traigo así, ahora como se usa, pues así como que nightish hair con el cepillo arreblón, después. Bueno, si quieren una, como de que cómo peinarse, cómo hacerse esas cositas así que se usa ahora, también se los puedo enseñar. Este video me ha enfocado, como dice el título, van a ser cinco penados, cinco solamente. Súper fáciles, yo ya me los hice todos, obviamente los tenía que poner en práctica y en prueba primero. Yo, una persona que no se peina, así que si los puedo hacer yo, los pueden hacer ustedes, ¿ok? No hay excusa, no hay pretexto para andar despeinada. Sacados de Pinterest y de TikTok, puro modo aquí, o sea, puro lo mejor de lo mejor, lo más nuevo de lo más nuevo, para que ustedes anden muy trendy en sus aliguitas y muy cool se vean, ¿ok? Empezando con el primer hairstyle, lo único que van a necesitar son estas baby liguitas, que yo tengo estas negras, porque pues está mejor que no se noten las transparentes. Sí se notan, son transparentes, pero pues sí se notan. Entonces, solamente vamos a ocupar esto, literal, para el primero y para todos los peinados. No se ocupa mucho, no se ocupa gel, la gel está cancelada, está cancelada este 2021, así que, por favor, no lo haga, no lo haga. Esto es así como, o sea, más como playero, pues es primavera, verano, así como que más relajado, el cabello sueltecito, pero un adornito que se vea cute, que se vea padre, que se vea moderno, hay que entrar a la modernidad y el progreso, ¿ok? Bueno, comenzamos con las instrucciones para el primer peinado, pongan mucha atención. No sé cómo se ponga la línea ustedes, yo voy a empezar con la línea aquí. Ese peinado no solamente puede ser el cabello que sea, o sea, literal, hasta el cabello chino le queda, entonces, amo. Primer paso va a ser dividirnos aquí, vamos a dejar como un, literal, medio dedo, medio dedo, y nos vamos a traer la división hasta acá abajo, algo así, algo así. No tiene que ver, ¿no? Esto es con lo que vamos a trabajar, lo demás pues nos vamos a agarrar, porque no lo vamos a ocupar. Traigo el cabello como que en incapas. Tengo estas pincitas, que es con lo que me lo voy a agarrar. Y aquí obviamente que también vamos a hacer lo mismo, a la misma altura de esta, obviamente, ¿ok? Creo que está bien más explicar eso. No tengo, ¿cómo se llama? Peine. Entonces, pues con la uña. Contraigo las uñas largas, pues funciona muy bien. Ay, esto era para acá. Listo. Entonces, vamos a agarrar aquí. Y ya, este es el pinado. Tengo nuestros dos mechones, así como que, un pinado muy cholo. Sabiendo que lo voy a ocupar y acá lo tengo, ¿verdad? Este es el pinado de mi favorito. Y aquí viene la parte clave, donde voy a ir agarrando forma el peinado. La verdad que así me peinaba mi mamá de chica, se los juro. Vamos a ver una partecita, así como que de ocho. Y aquí vamos a agarrar. Y tiene que quedar bien apretadito, ¿no? Eso sí. Aquí se ve bien. Ignoren que apenas voy saliendo la caspa, ¿no? Algo así va a quedar como que la primera parte, ¿no? Y aquí todo el mechón. Vamos a agarrar otro pedacito de cabello. Y lo vamos a agarrar junto con el mechón. Junto con el primer mechón que habíamos separado. Es mi mejor ángulo. Pero bueno, lo agarramos. Y recuerden que también tiene que quedar muy apretado. Listo. Algo así, algo así. Son como cuatro divisiones en total. Uno de sus cuatro. Vamos a ir haciéndolas. Tercera lista. Ya no nos falta la cuarta. Igual no los apretamos. Va a quedar algo así. Sí, les dije que así nos peinaban de chiquitas. Algo así. Hubiera comenzado con este lado porque obviamente este es mi mejor perfil. Pero bueno. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este mechón. Resultado final. Casi final. Miren aquí como lo apreté bien. Se ve así como que un huequito. Entonces. Listo. Ahora sí. Bueno. Vamos a soltar. Aquí hay dos opciones. Uy. Se arriesga muy bien. Aquí hay dos opciones que pueden. La verdad sí me gusta. O sea, se ve como que un huequito así. Pero bueno. Como les digo. Aquí tienen dos caminos. Dos opciones. Por las cuales irse. Yo. Cuando me hice este peinado. Me agarré los dos mechoncitos estos. Y me los agarré así para atrás. Así. Esto fue lo que yo hice. Les voy a dar un secreto acá entre nos. Vean como se me marca a mí como que este pedazo. Las entradas. No tengo mucho pelo aquí en este. En esta parte. Lo que yo hago. Es que con una sombra cafecita. Me relleno estos espacios. Y se ve súper natural. O sea, lo único que sí no tienen que hacer. Es tallarse aquí como que. Porque les va a quedar negros los dedos. Pero la verdad. Si sacan mucho de apuros. Ustedes tienen entradas así como yo. Vean esto. Vean. Aquí se nota como un mollo sin cabello. Si pueden hacer eso. O sea, cafecita o negra y ya. O sea, literal asunto arreglado. Y se ve mucho más bonito. Como que se ve más limpio. O sea, que con tanto hoyo así. Ahí les monté. Entonces, esta es la primera opción. Así. Insisto que con onda se viera súper más bonito. Primer peinado listo. La segunda opción que les digo. Es obviamente soltarse estos dos chonguitos. Los voy a tapar con el cabello. Así también me gusta. O sea, ya aquí van dos peinados. Ahí le hay que. Así está como más. Como les diré. Como más playero. Más casual. Y ya el otro recogito así. Ya le quieres me ver como más empeño. Y quieres que se te vea algo así como más diferente. Entonces ya te lo recoges. Pero así se ve súper padre. Yo creo que así me lo dejara yo. Me encanta traer el cabello suelto. Así. Pero ya se ve como que bonito el detalle de aquí. ¿Listo? Este es el primer peinado. Y nos pasamos al segundo hairstyle. Back to normal. Lo que vamos a hacer en el segundo. Aquí yo creo que si a fuerza. Tiene que ser la partidura en el medio. Y va a ser hasta abajo. Este es el más sencillo de todos yo creo. Nos vamos a dividir el cabello en dos. Así. Listo. Vamos a ir agarrando. Primer paso. Vamos a ir agarrando desde aquí. Otra vez las entradas. Pero pues. Ya sea la solución. Vamos a ir agarrando desde acá. Voy a empezar con mi lado bonito. Me voy a acercar para que vean. Vamos a ir trabajando desde acá. Lo que vamos a hacer es. Nos vamos a ir. Así. Dando vueltecitas. Y al mismo tiempo que le estamos dando la vueltecita. Vamos a ir agarrando cabello de acá. O sea. Así. Se va a ir agarrando cabello. 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 Y ven como ya empieza como que a recogerse. Hasta llegar hasta acá. Me quiere agarrando cabello de atrás. No les voy a quedar así. Así como me está acá. Andando a mí. Primer lado terminado. Wow. Se ve súper cute. Se ve súper bonito. Me encanta. Vamos a ver exactamente lo mismo con la segunda parte. este es el resultado final, les voy a ser sincera, yo de que yo diga me voy a hacer dos colitas, nunca, nunca, pero este si me convenció, este si se ve bien padre, les voy a dar otro tipo yo batallé para que este mes estuviera así como que bien 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 pegado acá entonces si no les basta con la liga que quede bien apretada se pueden poner como unos brochecitos negros y ya les va a quedar el cabello bien bien así como bien sujeto de aquí de abajito es súper bien para una ocasión donde va a salir a caminar o no quieres andar con el cabello en la cara batallando o que esté haciendo mucho calor obviamente sea primavera-verano como les digo está súper bien 2 de 5 vamos con el tercero me quité los broches y así queda así que sin broches entonces como les digo creo que queda mejor así bien pegadito en mi opinión pero si hay que ustedes también piensen que estén sencillos pero un peligro aquí en la liga vamos a agarrar dos mechoncitos así literal o sea como milis como algo así algo así y no los vamos a trenzar así y eso es todo y también es así como del estilo como de que de los dos milis o sea como que ese tren está ahorita todo lo que da están como que volviendo todos esos peinaditos así de que las cuartas acá las trencitas aquí vamos a volver a sacar liguitas listo esta es la mini trencita que me quedó muy cute muy cute vamos a hacer el otro lado ahora listo listo pude hacer hasta donde me dejó mi cabello porque ya se puso súper delgadito ahí si ya no se puede hacer más trencita me siento como bien barbie malibú se ve bien bonito también porque todos están tan bonitos el resultado final del peinado número 3 qué diferencia ya cuando cabía normal se pierde la magia completamente este cuarto peinado tenía muchísimas ganas de hacérmelo desde hace bastante tiempo pero no me había animado quería ver mi frente pero no quería salir de mi zona de confort sentía como que esos peinados así como que así como que no se van a ver bien que no era para mí pero la verdad sea cualquiera se los puede hacer es como que lo que está usando ahorita no es así como que hay 9 es diferente el que dirán o si hoy vamos a comenzar también se ocupa la división aquí en el centro vamos a agarrar con los dos mechoncitos vamos a formar como un tipo triángulo así como que vamos a agarrar con las liguitas a ver si no hay capelona con tantos cabellos que se han llevado a las liguitas estas ya que me lo quiero quitar lleva una y listo así queda el peinado se lo hace mucho esa artista que se llama madison lo que voy a hacer es que nos vamos a dividir y así nos vamos a poner solamente la liguita yo creo que nos vamos a hacer unas tres divisiones para poner tres liguitas el toque nos vamos a estirar para que se vea así como que más grandecito quiero que vean la diferencia o sea así normal si se ve como que un peinado acá más de niño pues pero ya así con esta cosita siento que ya se ve mucho mejor de cómo se ve mejor así o más más discretón así o así así verdad me lo voy a arreglar unas botitas acá de street style con un maquillaje acá como medio artístico si se ve muy bien ya que estamos por terminar el vídeo nos vamos ya con el quinto peinado siempre si dice el peinado de madison bier que les estaba diciendo que es igual pero con la trencita y creo que este me gustó más se ve más más yo esto no es algo que yo me pondría que yo me hiciera pero esto yo creo que si se ve bonito no sé por qué se me hizo este chinito aquí pero también le da como que el toque comenzamos con el cabello ya limpio y todo sueltecito igual la misma raya en el medio nos vamos a ir agarrando el cabello parecido como el anterior como aquí pero no nos vamos a dejar acá sino que ahora los vamos a llevar hasta atrás nos vamos a agarrar todo todo algo así como un círculo les va a quedar me voy a agarrar con este cepillito sin perder la línea del medio me lo voy a tratar de hacer lo más para atrás que se pueda nos vamos a agarrar con otra liguita ok ya me agarré lo que es esta parte no creo que va a quedar así así pero no van a agarrar como una media cola pero no hasta acá hasta la oreja o sea se van a dejar como así cubierto entonces se lo van a agarrar ya me lo amarro y listo peinado terminado este es el resultado que me encantó se ve muy muy elegante y así como que muy producido por este detalle que te jala aquí los ojos así que tus ojos se vean así con el efecto foxy eye pues hasta aquí llegó el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que de verdad lo pongan en práctica son peinados que están muy fáciles no necesitan muchísimo tiempo y no se ocupa como material así de que súper difícil para poder hacérselos entonces no tienen excusa para andar peinaditas nos vemos el próximo sábado con un vídeo nuevo recuerden suscribirse y darle like a este vídeo bye bye bye